hola queridos amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo solucionar cuando nos aparece llamada finalizada que esto es un error muy molesto así que yo les vengo a traer varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas soluciones te puede ayudar a reparar este error la primera solución es que vayamos a la parte de arriba deslicemos hacia abajo para luego buscar el modo avión del modo avión lo que vamos a hacer es activarlo lo vamos a activar aproximadamente por un minuto un minuto es suficiente luego de tener un minuto todo desactivamos que función completo pues que cuando colocamos eso primero este el teléfono va a quedar sin cobertura y luego va a empezar a buscar automáticamente la cobertura cuando lo hayamos activado si en dado caso no les llega a servir de esta manera les recomiendo simplemente reiniciar tu teléfono celular lo reinicia y luego lo vuelven a cuando se haya reiniciado observan para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a funcionar de esta manera pues yo les recomiendo a aquellas personas que por ejemplo hacen que marcan automáticamente un número sea cual sea y le dan en llamar muchas veces no se puede ser que haya un error en la aplicación y este cause de que nos aparezca llamada finalizada entonces para esas personas que marcan los números directamente yo les recomiendo buscar el contacto en la agenda de ustedes la agenda de contacto buscar a esa persona y ya marcarle desde acá ok desde esa aplicación de la misma aplicación del teléfono celular si no te funciona pues yo les recomiendo ir a menú ajuste o configuración luego vamos a la parte de arriba parece más selección seleccionamos perdón y le damos donde dice redes móviles en redes móviles vamos a seleccionar donde dice operadores de red entonces nos va a aparecer dos opciones buscar redes y seleccionar automática a marlon dice buscar red tocar todas las redes le damos a aceptar de forma manual ok va a decir buscando entonces este en unos instantes van a ver que nos van a aparecer todas las redes disponibles que se encuentren en nuestra zona pero nosotros debemos seleccionar la red que corresponda a nuestro pero sí que tengamos la compañía que tengamos ok acá como estamos viendo pues seleccionamos la que nos parezca en mi caso es movistar seleccionar ya movistar y listo ok y dice conexión con la red establecida entonces muy importante luego de hacer eso reiniciamos el teléfono celular observamos para ver si el problema se soluciona otra posible solución que yo les recomiendo es que debemos extraer así como lo escuchan extraer el chic el chic de la compañía ya sea movistar el móvil la compañía que tengan claro movistar cual sea va a sacar el chip lo va a extraer por 10 minutos así como lo escuchan 10 minutos y luego lo vuelven a insertar en el teléfono celular y observan para ver si el problema se soluciona y el último consejo o solución es que muchas veces muchas personas no saben manejar en los teléfonos o por x causa ha bloqueado un número de teléfono de repente lo tengan bloqueado dicho número por ende les aparece eso de llamada finalizada entonces yo dentro de la aplicación entramos acá a los tres puntos arriba le damos en ajustes luego le doy donde dice bloqueo de llamadas y por ejemplo acá en mi caso yo tengo una persona en la lista negra entonces si por ejemplo ustedes los llegan a tener ese contacto que están intentando llamar de repente lo tienen aquí entonces le dan a los tres puntos y le da donde dice borrar algunos no seleccionan le dan el listo entonces acá dice que vamos a remover de la lista negra y le damos aceptar y listo esa persona ya no estaría en nuestra lista negra y e intentamos para ver si el problema se soluciona intentamos llamarlo y listo bueno bien amigos les di como 67 posibles soluciones espero que les vaya a servir por favor apóyame como me gusta he hecho todo lo posible para ayudarlos a ustedes si quieren aumentar la velocidad de su internet le recomiendo que en la descripción del vídeo hay un vídeo bueno eso se lo recomiendo al 100% así que me despido ustedes hasta luego